El objetivo de este video es enseñarle cómo usar el dispositivo EasySharp. También le permitirá comprender nuestro método y mantener sus instrumentos en perfectas condiciones durante todo su ciclo de vida. El método Depler se basa en dos pilares. 1. El afilado sigue la estructura del acero y la curvatura de la cuchilla. 2. Mantener un ángulo preciso. El acero tiene una estructura similar a la de la madera. Es importante respetar esta estructura y por lo tanto afilar siguiendo la forma. Esto creará una condición de superficie más suave y enderezará la hoja de la cuchilla. Este método permite que la cureta dure más tiempo. Este es un ejemplo de mal afilado. El instrumento tiene varias caras y la hoja de la cureta está acerada. La hoja de la cureta parecerá extremadamente afilada pero los microdientes se rompen rápidamente y el instrumento tendrá que afilarse con mucha regularidad. Después de afilar con Easy Sharp obtendrá este resultado. No dudes en mirar las puntas de su instrumento con una lupa para verificar su condición antes y después del afilado. Necesitará el dispositivo Easy Sharp, la tabla de ángulos y movimientos, un espaciador de goma negro incluido con el dispositivo, aceite de afilado, un test stick y por supuesto los instrumentos que deseas afilar. Comience poniendo unas gotas de aceite en su piedra y distribuya sobre la superficie con un trapo limpio. Este simple gesto garantizará una condición de superficie óptima de sus cuchillas. Para ángulo cercano a cero, agregue un espaciador para levantar la piedra. Tome el escalador universal M23 como ejemplo. Coloque el instrumento en el soporte y ajústelo a la longitud del instrumento. Debe ser capaz de volverse hacia sí mismo, pero no debe moverse hacia adelante y hacia atrás. Busque la referencia M23 en la lista. El primer ángulo es 2 grados a la izquierda. Ajuste el ángulo como se muestra y asegúralo con el torneo. Compruebe que el ángulo que ha ajustado corresponde al lado que va a afilar. Para saber qué lado corresponde en cada ángulo, puede guiarse por los dibujos que indica la posición del instrumento. Con el reglaje 2 grados, es necesario levantar el instrumento para poder colocar la cuchilla sobre la piedra. Verifique los movimientos de la piedra y el instrumento. Recuerde que con esta configuración 2 grados, es necesario levantar el instrumento para poder colocar la cuchilla en la piedra. Use el mismo método para afilar el segundo borde. Ajuste el ángulo, verifique los movimientos y hágalo por los dos lados. El afilado completo de un escalador universal M23 se puede hacer en 45 segundos. Ajuste el ángulo, verifique que la cuchilla esté bien colocada en la piedra y realice los movimientos como se indica. Ahora, tomemos una cureta Gracie 5-6. El método es el mismo. Busque en la lista correspondiente, regular el ángulo, verificar la posición de la cuchilla en la piedra y los movimientos a realizar. Siempre tendrá en cuenta que desea seguir la curvatura de la cuchilla. El afilado completo de una cureta Gracie 5-6 se realiza en menos de 30 segundos. Para ahorrar tiempo, clasifique sus instrumentos por número de artículo y orgánizalos para evitar tener que ajustar los ángulos con demasiada frecuencia. Repita la operación con una cureta Gracie 13-14. Mantener el instrumento. Ajustar el ángulo. Use el dibujo que indica el posicionamiento del instrumento en la piedra. Verifique los movimientos de la piedra y el instrumento. Gracias a Easy Sharp, sus instrumentos estarán como nuevo hasta el final de su ciclo de vida. Pruébelo, podrás disfrutar de los instrumentos por más tiempo. Gracias. 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 Gracias.